¡Suscríbete! 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 yo le tiró el max y eso sí a la harmony magician porque si no se lo tiraba a esa carta no me hacía el péndulo sumo no sólo robaba a una en este caso iba a robar dos porque yo sabía que dejar el exil siguiendo con el duelo robé lumi zombie como tercera carta porque robé dos empiezas a hacer juego dejó mega recupero lo que mande al cementerio invoca slayer efectos la era gotifón aunque debía de hecho tifón al digo cosmic cyclone a lo que es el poison y me porque así mi omega super salvado y va a ser el duelo más fácil pero ya que ponerle un poco de emoción aunque auto destruyó porque si a mi monstruo porque yo sé que puedo re invocarlo invocándolo removiendo un gozuki y tirando a los a la manada de zombies y para removerle monstruos a él ahora él empieza a hacer juego y le quito si le quito sacando monos le quito sacando monos porque la verdad no puedo dejarle monstruos para que juegue y aquí me hace un decontalker yo estratégicamente dejando mi slayer al medio aquí le tiro strike porque ya aunque por por la que efecto puede defender el slayer y el siguiente turno ir removiéndole más y más cartas la verdad rombo 10 le quito su monstruo y robó dos cartas la verdad robé un book of life la cuestión fue muy muy buen draw mezuki que seguía en mazo empiezo a pegar 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 son más de 5000 de daño si no me equivoco y hago un omega para finiquitar y terminar mi turno ella está completamente condenado porque el eccentric no va a hacer nada el slayer el omega se va a ir es el slayer remover el monstruo que cae el extra deck y es un y automático robando y pegando no es aquí simplemente hago más juego porque soy un mamón de mierda y quiero hacer más juego quería dar a mis la ir que tuviera los dos efectos simplemente a eso ya y nada más y aquí pierde luego me toca contra otro invento que tenía el que va a que yo voy a presentar su canal que es el daño mi cybers son más o bastante bastante entretenido y porque tiene cartas como draco red que aunque te coma el normal no te importa con daino miss aquí me hace tifano mi seteada quiero un storming poder ganado y luego hace ignoro atas a todos sus daino y yo no hubiera hecho eso al menos yo hubiera guardado un daino y pero bueno robó gofu robó todo la verdad truco justo el vitro ni ahí me hizo ese combo que hay ese combo hermoso que tienen ahí bastante bastante bueno y me queda con una carta en mano pero aunque a solitario papi aunque a china no y solitario para hacer juego con besuki review a la espiritual y hago omega le quito una de la mano y empiezo a seguir haciendo juego sigo haciendo juego sigo haciendo juego escala limpia campo no puede pegar pero ya es un monstruo que ni siquiera el omega de él se puede quitar y eso sí es una ventaja muy grande que me da solo sigue haciendo el efecto de omega en su turno lo cual me beneficia así que voy a actuar alure va a actuar book of life lo cual también fue un robo excelente chirano y de nuevo pero esta vez no hago el efecto sólo pegó pegó y pegó y ya que yo no lo veo necesario ok así que él roba roba un límite removal si no me recuerdo como poder en el replay también me tira gofu pero el daño de ese más es que ya no me va a poder hacer un decontado creo que él me lo haga igual no va a sacarse el scarlet por ningún motivo ya y el último de lo que les presento es una vis actor con no dice versus este monso y este me lo puse por el hecho de que robé dos cartas primordiales preparación de ritos y puedo desayers son dos cartas que robarles al mismo tiempo te puede hacer ganar todos los duelos y si robas bien con todos desayers porque la prepa ya ya te ayuda demasiado aquí estoy recuperando el tío es hacer efecto le quito una de la mano para saber que tiene ahí vi que está jugando a vis actor y me tiré a este dole starvis no quería saber ni qué hacía porque la verdad aún no lo leí hasta el día de ayer y me pegó no me pegó y es así roca tiene un monstruo molesto porque si le pego no sé salvar y si le pego va a invocar creo que es así así que voy a seguir jugando voy a seguir haciendo monstruos pluses slayer efecto remuevelo de atrás voy a empezar a quitar las escalas para que le duela pero ya después de este turno la verdad es un automático gg porque no tiene nada para jugarme aunque me tenga dos monstruos ambos son sassy rockets tengo un storming hago un combo con slayer y espectro sword para ser un 8 listo invoco y ahí voy a empezar a remover monstruos y esto es un gg automático que me vaya invocando no tiene nada más que hacer se termina rindiendo y gana el duelo ahora esta es la decklist que estuve jugando es una de lo más estándar posible jugando como lo más broken triple slayer porque tiene que ir triple solitario triple unizombie triple mezuki triple origins triple strike triple prepa porque son cartas muy muy primordiales juegos sólo dos de los monstruos vendred de cada uno porque son como ladrillos en la mano lo mismo juego un espectro el sol un gozuki y una espiritual master porque no los encuentro muy primordiales ya que espectro el sol lo manda directamente al cementerio maxi porque es maxi básicamente al ure o design son para robar aunque podría sacar al ure para meter twin twisted que está ahí en las cartas de saidec e incluso podría sacar el el spirit master para meter raje x pongo los dos bucos life porque son extremadamente necesarios la preparación de ritos porque eso está uno la storming que son cartas muy buenas la verdad las testillas y si si sirven si si salvan el el coraje y el daño y todo porque saca también un campo lleno de links con pulsores y torrencias lo mismo el extra de no juego doble omega por el hecho de que siento que seguirá uno prefirí jugar cartas como belsey boy dogri crystal win scarlet que su monstruo queda duelos choco un saga juego los dos chirano y deniel 6 con unos cuantos exits como tornado castle dealer un decoltarker para sacarse carta y además con vea con slayer y le extraen side si puse el segundo medio por la gente que quería jugarlo bueno hasta aquí el vídeo recuerden con te suscribes desde acá el vídeo eso ha sido todo adiós no 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 no